¿Qué relación tienes con la cerámica? Pues mira, yo tengo 66 años y toda mi vida he estado vinculada a la cerámica de aquí de mi pueblo y me especialicé mucho en las flores de porcelana. En las flores de la cerámica, mis padres eran ceramistas, mis abuelos también ceramistas. Mi bisabuelo hacía las cajas de refractario para platos. Bueno, pues mi nombre es Teo, Teo Mujor, mi empresa Teo Mujor de Miramar. Sóc de la empresa 1200 y bueno, pues la meua relación es que sóc fabricant pues de fa 30 años. Y desde muy chico, pues siempre he tenido actitud de magadad. Soy Vicent Masotalens, licenciado en Geografía Historia y la mea actividad profesional es la de Arxivert Municipal en el Ajuntament de Manicés. ¿Cuándo comienza la cerámica a Manicés? Los vestigios arqueológicos y también la propia documentación, lo que viene a decir es que en los primeros años de la Reconquesta, la cerámica de Manicés començava a tener un papel importantísimo, especialmente el que toca a Manicés, amb el primer señor de Manicés de Esboil. Ell tenía una especial relación con el jefe árabe de Málaga y sembra que esa especial relación que tenía con él va a hacer que buscara gente en aquel indret para que modificara, mejorara y ampliara la producción que evidentemente ya se veía cuando él se compraba a Manicés y había que existía. ¿Quiénes son los tipos de materiales y sistemas de producción? En los años, y en este caso, en el siglo, los tipos y los sistemas de producción han ido variando bastante. En principio, se podía servir el material que se encontraba. De hecho, parte de la producción cerámica a Manicés se encontraba precisamente por la abundancia de material. Eran las terras de Sider, la de Guad y el agua que venía de la sequía de Manicés. Fondamentalmente el barro, que es conforme se le anomena en este lloc al fang y que suposo que para vidriar y para donar color pues ahí es un proceso químic con materiales, minerales que se trata de determinada manera para hacer diferentes tipos de producción. En las orillas de la cerámica a Manicés estaba el Fort Moruno. Fondamentalmente funcionaba a base de llenya, argilaga y diferentes producciones del bosque baístas y de las tardes propias, de Requena, Líria y Federalba. Pero con la venida del siglo XX se da la gran revolución de los nuevos sistemas de combustión, como es el gas, como es el derivado del petróleo en general. Y después ya, con la plena industrialización, pues la introducción de puertos eléctricos. Tienen 13 planchas de refractario y esto cohece a 1.280. Se incluye aquí adentro, que os lo voy a encender para que veáis las características de este horno. Yo este horno lo he puesto con gasóleo, con la combustible. ¿Qué es lo nuevo? He utilizado luz, he utilizado gas, pero ahora he utilizado gasóleo. Gasóleo es de calificación. Si nos metemos, nos fumamos. ¡Oh! Prueba, pasa. No, no, no pasa. ¿Pasa? ¿Un poquito? No, no va a pasar el río. No, frío, no. ¡Ay, qué susto! Bueno, ahora voy a empezar a explicar lo que es el proceso de la fabricación cerámica, que es un poco compleja. Y, bueno, hay varias formas de hacerlo, tipo al jareble que van a igual, levantando la pieza al aire y en una rodota. ¿Cómo funciona el sistema de molde? Mediante esta balsa, que es donde ponemos la arcilla en líquido, ¿vale? Lo que hacemos es bombear esa cerámica directamente a los moldes. Los moldes son de escayula. Y entonces, cuando la escayula tiene porosidad, va absorbiendo el agua. De lo que es la arcilla, empieza se va solidificando por las paredes. Forma pareja. Y cuando forma la pareja adecua y la sección que te interesa, entonces fáciles. Y ella, cuando sacas, la pieza ya se escribe. Es una forma rápida de explicarte el funcionamiento para no enrollar mucho. Y esto es lo que yo hago. Luego pasaría el primer proceso de... Decorados, se pueden hacer miles, los que quieras. Es una parte de la imaginación del pintor o de lo que quiera el cliente. Entonces, pues voy a hacer como un simple y sencillo, ¿vale? Por ejemplo, un caminero de florento. Que podía hacer. Y luego, haríamos el menudo para el relleno de aliezo. ¿Qué otros materiales son típicos de la artesanía de Manises? Esto es lo que llamamos la mayolica. Se cuece a mil grados. Y se hacen varias cocciones. Se pinta, pintan también oro. Estas flores también es muy típico de aquí de Manises. Pero esto son piezas muy especiales. Y ha habido muchas, muchas, muchas familias y es porcelana de alta temperatura de mil doscientos ochenta que nosotros coloreamos la pasta. Hace un capullito pequeñito, ¿me ves? Una hojita, de la hojita monta dos hojitas, tres hojitas, el capullito y va montando un capullito pequeño. Se dejan los capullitos y después los va juntando. Ahora verás cómo los va juntando. Aquí hay mucha cantidad de cositas porque utilizamos mucha cantidad de modelos. Entonces, estos son muestras. También muestra de lo que tiene que ocupar, por ejemplo, un ramito. Tiene que entrar ahí dentro. Si lo puedes un poco sacar, todo esto son ramitos que él mismo se puede colocar en un taponcito y casi todo lo hacemos con plata dañada de oro de ley. Solo pone que es porcelana hecha a mano y que es español y que tiene premios de artesanía. Son unos claveles. ¿Penses que la cerámica habría de retornar a Manises? No, lo que pensas es que es más el que en un día cabrón. No es que va a desaparecer. La cerámica no desaparecerá. Yo creo que está reconocido y admirado mucho. Y además se conoce en todo el mundo la cerámica de Manises. Realmente la cerámica mai en cap moment se n'anarà de Manises. Está present prácticamente en todas las familias, en todas las casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!